Era pasado si Kratos caía en el mundo de ataque a los titanes ya que algunos lo pelían aquí la tienen yo voy a elegir a The God of War 4 bueno empecemos. Por fin llegamos a casa. Ah a donde Kratos dice como puede ser maldición donde ve Kratos todos los universo donde Mimir dice vaya esto es increíble donde Kratos cae en la muralla donde Kratos dice donde estoy donde Mimir dice no se pero estas palado en una muralla donde Kratos ve a los titanes donde Kratos dice pero que es eso donde Mimir dice no se pero son gigantes donde Kratos. Kratos se danza donde Kratos cae donde los titanes ven a Kratos donde los titanes va hacia Kratos donde Kratos lanza el hacha Leviathan a un titán donde decorta la cabeza donde Kratos saca las espadas del caos donde salta donde mata a 4 titanes. Titanes donde un titán de solo 7 metros agarra a Kratos donde derrompe las manos donde más titanes se acercan hacia Kratos donde Kratos dice vaya mas se acercan donde el hacha Leviathan estaría moviendo hacia la mano de Kratos donde ve a Eren con su escuadrón ser asesinado. Donde Eren sin brazos sin piernas donde Mimir dice Kratos mira una persona sin brazos y sin piernas no tengo estoy ocupado. Donde Eren sin brazos sin piernas estaría viendo a Armin ser devorado por el titán donde Eren se enfada donde caría un rayo donde Eren se transforma en titán donde Kratos ve un rayo donde dice que es eso donde Kratos lanza de nuevo el hacha Leviathan. Donde Mimir dice Kratos algunos gigantes se están regenerando Kratos lanza a la cabeza porque solo lanza con todas tus fuerzas donde Kratos lanza el hacha Leviathan donde decorta la cabeza al titán donde dice Mimir bien hecho donde Kratos va corriendo hacia los titanes donde Kratos derrompe la maníbula donde Eren titán va corriendo hacia los titanes donde golpea a un titán donde Kratos dice vaya estos gigantes se matan entre si son unos malditos. Donde Mimir dice creo que es el sujeto que estaba casi sin cuerpo y se transformó en esa cosa donde los titanes van por Eren titán donde Eren titán estaría golpeando a los titanes pero los titanes de estaría rodeando donde Mimir dice Kratos porque no ayudas a ese gigante donde Kratos dice porque tengo que ayudar a esa cosa donde Mimir dice porque te ayudo a matar a ese titán donde Kratos dice está bien donde Kratos va corriendo así ayudar a Eren titán donde saca las espadas del Kratos. Kratos donde lanza a los titanes donde corre a un titán donde Kratos salta donde derrompe la mandíbula al titán donde Eren de golpea a los titanes en la cabeza donde Kratos y Eren titán ya acabaron con los titanes donde Kratos dice estos gigantes no son nada para mi donde Eren titán cae donde Mimir dice. Kratos dice que de paso Kratos dice tanto batalla lo canso donde en la nuca del titán de Eren saldría a Eren donde Mimir dice Kratos mira en la nuca del gigante donde Kratos va corriendo así a Eren donde saca a Eren de su titán donde dice Mimir dice es ese sujeto que perdió la pierna y los brazos donde Kratos cargaría. A Eren donde Eren dice que me paso donde estoy donde Mimir dice tranquilo niño está a salvo donde Eren dice quien eres tu donde Kratos dice sol Kratos. Donde Eren dice mucho gusto en conocerte donde Mimir dice espera no te olvides de mi donde Kratos levanta a la cabeza. De Mimir donde Mimir dice hola niño soy Mimir un gusto en conocerte niño donde Eren estaría impactado donde Kratos dice mejor vamonos donde Eren dice espera. Que me paso y quienes son ustedes donde Kratos dice porque tengo que decirte donde Mimir dice Kratos te debes una explicación te ayudo a matar a esos gigantes donde Eren dice que donde Kratos dice no lo recuerdas donde dice supongo que te le voy a dar una explicación por salvame la vida donde te contaría a Kratos sobre los titanes y las murallas donde Mimir dice Kratos así que esa cosa son titanes donde Eren dice. También hay titanes más grandes pero el más el titán colosal es más de 60 metros y hay un titán blindado se llama titán acorazado donde Mimir dice vaya así que son esa cosa se llama titanes donde Eren dice me podrían ayudar a matar a los titanes donde dice Kratos está bien te ayudaré donde Mimir dice creo que será una aventura. Donde nos quedamos en la parte 2 Eren destruye el árbol sigue así chico diría Kratos vaya nada mal que el chico use tus espadas del el caos diría Mimir más rápido pero Eren se detiene y cae al suelo. Y Eren estarían caminado donde está tu madre diría Mimir mi madre murió devorada por un titano lo siento chico diría Mimir no pasa nada solo quiero matar a todos los titanes que pueda con este poder que tengo tu. Viste una infancia muy cruel chico diría Kratos y usted ha luchado contra los titanes señor Kratos diría Eren si pero no como eso titanes luche contra titanes más grandes de que tamaño más de 100 metros me he enfrentado a cíclopes entre otros monstruos usted lo hizo solo preguntaría Eren no quiero abra de eso pero de repente mi casa cuidado diría Eren tengo que salva a ella quien es esa chica preguntaría Kratos es mi casa es mi amiga no es tu novia te dije que no es una amiga lo siento chico diría. Mimir así Kratos y Eren estarían corriendo pero Kratos salta hacia el titán Kratos saca las espadas del caos así mata al titán mi casa está bien respóndeme chico no pasa nada solo está desmayada la cargaré así. Eren carga a mi casa donde la dejarás preguntaría Mimir arriba de la muralla oh no no tengo mi equipo de maniobra que cosa diría Kratos es para matar titanes la llevaré diría Kratos que pero lo hará solo confía en mi así Kratos cargaría a mi casa chico. En esto así Kratos de lanza la cabeza de Mimir Kratos saca el hacha leviatán así escalando la muralla como puede ser tan fuerte y muy rápido diría Eren es un dios que un dios preguntaría Eren impactado pero es un dios de la mitología griega. Es el dios de la guerra que como puede ser así Kratos llegaría a la cima de la muralla donde deja a mi casa Kratos salta sacando el hacha leviatán así cravando el hacha a la muralla bajando listo tu amiga está a salvo muchas gracias señor Kratos. No me digas señor Kratos pero de repente ese maldito titán ese maldito titán gritaría Eren así Eren estaría corriendo espera niño diría Kratos te mataré así Eren se mordería la mano transformándose en titán que como lo hizo diría Mimir Kratos estaría corriendo Eren titán agarraría al titán con su mandíbula matando al titán así Eren estaría aplastando al titán con su puños uno y dos otra vez. Que de pasa a Eren diría Mimir parece que perdió el contro tengo que entrado en razón Kratos estaría corriendo así salta golpeando a Eren titán Eren sin contro golpea a Kratos pero este de corta la cabeza al titán de Eren así Eren estaría saliendo de su titán chico está bien responde lo siento mucho señor Kratos pero de repente todos los titanes van por Eren Kratos mierda esa cosa que hacemos señor Kratos pelear vete chico que vete yo me encargaré de ellos no te dejaré señor Kratos puedo así Eren se mordería la mano transformándose en titán. Titán si quieres pelear conmigo no será fácil matemos a esa cosa diría Mimir así Eren titán y Kratos van por los titanes Kratos saca las espadas del caos así mata a siete titanes Eren titán golpea a los titanes pasaría las horas Eren y Kratos ya acabaron con los titanes no estuvo nada mal Eren diría señor Kratos que hacemos vámonos de aquí así Kratos y Eren se van del lugar así estaría en la muralla vaya que bonito es afuera de los muros diría Mimir señor Kratos puedo ir con usted para que quieres venir conmigo diría Kratos quiero que me entrenes usted es muy fuerte por favor puede está bien te daré un entrenamiento muy duro te entrenade como un espartano diría Kratos está bien señor Kratos así Eren y Kratos se van de la muralla así dirigiéndose a los árboles gigantes bien ahora atácame pero señor solo atáqueme así Eren ataca a Kratos pero este de la un puñetazo a Eren así dejándolo en el suelo eso duele que pasa levantate así Kratos estaría entrenado Eren como un espartano lo hiciste bien chico Eren estaría muy cansado lo de Kratos porque no de las tus espadas del caos porque el chico duro bastante con tu entrenamiento un chico normal no aguantaría eso a ver si puede chico si señor Kratos ven aquí chico puedes levantar esto señor Kratos son tus espadas del caos quiero ver si tú puedes usar así Eren se pone las espadas del caos son muy pesadas así Eren levanta las espadas del caos bien veamos lo que puedes hacer has daño a esa árbol así Eren rompe el árbol que pasa ruye el árbol sigue así Kratos diría Kratos vaya nada mal que el chico use tus espadas del caos diría mimir más rápido pero Eren se detiene y cae al suelo Kratos a ver eso corre rápidamente estás bien chico preguntaría Kratos si estoy bien responde Eren pero Kratos vería que Eren tiene una cicatriz Kratos a ver eso diría les cansa en otra parte mi casa se despertaría diciendo que me paso el escuadrón de reconocimiento llegaría a la muralla pero Vena lo dejo a mi casa en el suelo Levi y su escuadrón se estaría acercando a mi casa esto llegaría y le preguntaría que ha pasado aquí mi casa de diría que el titán colosal apareció de la nada y hizo ese gecko y entradón los titanes unos soldado la llevaría a una enfermaría a la otra muralla Levi y su escuadrón mataría a los titanes pero Levi vería una llave a lo que no dije en la parte 2 Reiner y Berto Annie vería a Eren titán y a Kratos luchando contra los titanes si Wamos Levi encontraría la llave este solo lo guarda así el escuadrón de Levi estaría matando titanes pero más se acerca ya que está el hueco que dejó el titán colosal Eruin estaría en el hospital con mi casa y le preguntaría todo lo que pasó mi casa te respondería do lo que sabe pero preguntaría a Eruin donde está Eren Eruin le diría a mi casa que poco sobreviviendo mi casa le diría a Eruin que Eren tenía una llave pero aparece Levi diciendo que más titanes se acerca a la muralla Toast que tienes ahí encontré esta llave que está batidado en los escombros Eruin se diría a sí mismo que esa llave sería de Eren dime para que tu amigo tenía esa llave mi casa respondería Eren tenía esa llave porque su padre guarda un secreto sobre los titanes esta vine descansa diría Eruin yéndose del hospital Eruin le diría el plan a Levi al otro día siguiente el escuadrón de reconocimiento se estaría dirigiendo a la muralla María para llegar al sótano de Eren Jaeger en otra parte Eren estaría entrenado con las espadas del caos Eren vería a Kratos deprimido que de pasa al señor Kratos le preguntaría a Mimir debe ser que extraña a su hijo que él tiene un hijo preguntaría Eren asombrado si él tenía un Uji pero apareció el dios Tor y atacó a Kratos pero un extraño portal nos absorbió y se cerró no sé qué pasó luego pero Atreus se quedó ahí que triste responde Eren pero este se acercaría señor Kratos estás bien si tranquilo chico pero de repente un gran rayo cae que fue eso diría Mimir chico dame mis espadas del caos diría Kratos si señor responde Eren así verá las espadas del caos chico transformante si señor Kratos Eren se muerde la mano transformándose en titán Kratos se sube al hombro del titán de Eren Eren ve al rayo así este se dirige a extraño titán hembra aparece esta estaría matando a todos los soldado el capitán Levi se estaría enfrentando con la titán hembra maldición es muy rápida pero de repente un gran golpe impacta en la cara de la titán hembra apareciendo Eren titán todos se quedaría impactados de ver a un titán matando a otro titán ahí está el blanco está seguro Reiner quieres volver a casa Reiner se tira y ser transforma en titán acorazado 2 se quedaría impactados este se estaría acercando hacia Eren titán maldición 3 más no puede ser posible diría Levi que es eso debe ser el titán acorazado que te dijo Eren responde Mimir ya veo Eren encárgate del titán hembra yo me encargo del titán acorazado escuchaste Eren titán diría que si Kratos se baja del titán de Eren punto Eren va a atacar a la titán hembra Levi se quedaría sorprendido eh tú quien eres diría Levi a Kratos fuera de mi camino responde Kratos este saca su espadas del caos corriendo saltando y golpea en la mandíbula del titán acorazado este se que hacemos que hacemos capitán diría Petra ustedes ayuden a ese titán yo me encargo del titán acorazado escuchadón si señor vaya ahora diría Levi esto se dirige a ayuda al titán de Eren Levi va rápidamente a atacar a la titán acorazado maldición diría Reiner adentro del titán Levi se movería rápido eh Kratos ese enano es muy veloz no me interesa diría Kratos así este rompe el blindaje que como lo hizo diría Levi no importa este va a donde no tiene el blindaje y desaca el brazo vaya este tipo es increíble diría Mimir nada mal responde Kratos no puede ser es imposible maldición mueran todos diría Reiner pero Kratos levanta al titán acorazado y lo arroja ese tipo es increíble diría Levi en su cabeza en otra parte Eren pelea con el titán hembra te mataré maldito diría Eren asimismo este golpea pero esta esquiva los ataque pero Eren golpea más y más fuerte que recordemos que Eren ha sido entrenado por un espartano sigamos pero la titán hembra arranca la pierna de que este caiga pero de repente pero de repente el equipo de Levi corta la pierna de la titán hembra esta no se daría cuenta pero esta ruge trayendo un horda de titanes que diría Reiner los titanes se diría Jen donde está en el escudrón esto intentaría comerse a las personas Kratos mataría a los titanes muy fácil Levi estaría ayudando a Kratos Reiner se estaría protegiéndose de los titanes que pasada en al siguiente parte es Chris nuestro guerrero espartano estaría luchando contra el titán acorazado junto con el capitán Levi maldita sea maldita sea necesito ayuda no soy nada contra ellos diría Reiner pero de repente más titanes aparecen y intenta comerse a Kratos y al capitán Levi sentida en la ira espartana dice Kratos en ese momento Kratos mata más rápido a los titanes con sus espadas del caos Levi se queda sorprendido al ver que el espartano está matando a los titanes muy rápido como lo hace será que es como yo diría Levi los titanes también intenta atacar a Reiner pero este los golpea y los mata maldita sea no podré estar en mi forma titán por mucho tiempo Reiner agarra a los titanes pequeño y lo lanza a la legión de reconocimiento esto sería un campo de batalla algunos soldados mueren a manos de los titanes tengo que resistir un poco más solo un poco diría Reiner en otra parte Eren se enfrentaría contra el titán hembra eres una basura te mataré rápidamente diría Eren adentro de su titán Annie daría varios golpes a Eren donde éste lo intenta esquivar maldición es muy rápida dice Eren a sí mismo dos los titanes cambiante intercabia varios golpes entre ellos pero la titán hembra da una patada a Eren titán en la cabeza pero el titán de ataque lo esquiva demasiado difícil ahora diría Eren dando un fuerte puñetazo en el estómago lanzando dejos a la titán hembra impactando en el suelo si lo hice el entrenamiento sirvió diría Eren pero en eso la titán hembra se levanta o no otra vez no bueno solo tengo que aguantar pero en eso se hable un portal dejos del campo de batalla saliendo disparado eso me dolió diría Atreus debe estar aquí mi padre papa papa diría Atreus diría una y otras vez caminando en eso Annie titán ruge llamando varios titanes que fue ese ruido diría Atreus tapándose los ruidos en eso los titán aparecen y corren a donde está el ruido pero en eso unos titanes de un metros y cuatro metros vería a Atreus Atreus se daría vuelta y vería como un horda se acerca el que son esas cosas vienen a por mi diría Atreus este se va corriendo del lugar en otra parte Eren titán estaría golpeando a Annie pero ella la esquiva muy fácil esta da una patada al pecho del titán de Eren mandado dejos a Eren forma titán haciendo que caiga en el suelo maldita sea eres muy fuerte pero no me rendiré Eren titán se levanta una vez más este ruge y se abalanza a la titán hembra haciendo que esta caiga Eren titán deshabría fuego en su cuerpo y empieza a golpear una y otra vez arrancando de las extremidades Eren le arrancaría la cabeza pero de repente los algunos titanes se abalanza a Eren u se lo empieza a comer pero en eso Oluo y Petra mata algunos titanes que se comen a Eren y los demás ayudan a Eren titán matando a los titanes en eso unos titanes agarran a el equipo de Levi y se lo empieza a devora Eren ya no podría más y este se desmaya adentro de su titán Levi mata a algunos titanes pero Levi se la vuelta y vería como su escuadrón estaría siendo devorado y masacrado por los titanes Levi con cada sería empieza a matar titanes muy rápido como Kratos Kratos ve a Levi matando a los titanes muy rápido como el sería un Ben espartano diría Kratos en su mente en eso Reiner intenta matar a los titanes pero esto se le sube al cuerpo y se lo empieza a comer pero no podría ya que el titán acorazado es puro blindaje Atreus llegaría al campo de batalla y vería a los titanes comiéndose a los humanos padre donde estás diría Atreus preocupado un titán vería a Atreus y empieza a correr Atreus saca una flecha y la lanza al titán pero sería inú el titán estaría corriendo hacia donde está Atreus el titán estaría a punto de llegar a devora a Atreus pero en eso Eren titán agarra al titán y lo empieza a apretar sacándole las tripas y la cabeza y lo lanza lejos a el titán Kratos ya mataría a los titanes solo de queda al titán acorazado viéndole a los ojos Reiner se quita a los titanes y dirá adentro soy un guerrero no voy a hacer vencido por un simple humano te mataré diría Reiner rugiendo pero de repente Kratos salta y golpea con mucha fuerza a la cabeza del titán acorazado rompiendo del blindaje que llega este cae en el suelo derrotado eres una basura no eres como los titanes que conoce padre diría una voz Kratos se daría vuelta y vería a Atreus hijo diría Kratos corriendo hacia él ¿qué hago? diría Berto arriba del árbol mis amigos están siendo derrotados no les dejaré que nos descubran dice Berto lanzándose un soldado vería a Berto a punto de transformarse todos cuidado un gran rayo cae todos se quedan sorprendidos y en otro lugar una persona vería el rayo me pregunto qué está pasando en ese lugar volviendo a campo de batalla Berrio titán colosal aparece haciendo un gran hembro en el lugar y estaría sacando vapor matando algunos soldado y titanes padre eee diría a Atreus gritando pero Eren titán agarrará a Atreus y lo cubre con su cuerpo de titán para que no sufra con el vapor que pasada en la siguiente parte escriberá en los comentarios sin más yo me despido yo soy Ghostie y digo lucha hasta el final un fuerte abrazo no lo secuestramos en otra noticia no lo secuestramos planea dejar el canal no lo secuestramos planea dejar el canal